¡Hola mi gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas, adiós a un nuevo vídeo en el canal de Wighter, Alejandre, Rancagua, Entocable, Illuminati, Tutu World, para el mundo, ¡huele visto! Hoy tenemos un nuevo vídeo de nuestro colega Miguel Edificios, My Tower, baby, nosotros somos las torres, y nuestro colega Benito, Bad Bunny, yeah, 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 Bad Bunny, baby, wow Hoy lo que tenemos es, bueno, yo tengo ya reserva en una marisquería, porque hoy se come mariscada, hoy vamos, voy a cenar como Joan Laporta, me va a salir un barrigón histórico Gente, tenemos reacción a tema de My Tower con Bad Bunny, desde estamos arriba, yo creo que no había escuchado en tema de Bad Bunny con My Tower, ¿no? Estamos arriba, ahora vestimos con marca exclusiva, nada más que deciros, gente, deja tu like, suscríbete, porque he dormido tres horas Me quiero meter un tiro en los cojones, pero lo primero es lo primero, Wighter, Alejandre y su público nunca fucking fallan Vamos a estar por el día de hoy, reacción legendaria, como siempre, mejor, la cabra, nosotros somos los dioses My Tower, Bad Bunny, adivino, visualizer, leco, vamos para allá La gente habla de tema de verano, ¿eh? Sin ofenderte No me perteneces a mí, me tú eres de la calle No sabes que es una noche sin lujos de detalles Cuando le da fuego a los fillies hasta que se apaquen, bebé Aquí hay mucha gente Pero para que disimular si todo el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi manta Devórame rico que cuando la noche se acaba Bebé Chile es tu camino ¡Ah! yey ¡Ay! ¡Ay! Lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando Que adivino Bebé Sigue tu camino Yo tú cambias Que yo no soy el mismo Siempre recuerdo Lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando Que adivino Bebé No sé qué me da mamusa, bebé Si tenerte o que te me vaya Sale de bañarse en toalla Módulos como Zendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya Pero dile que él no me da la talla Todas las cosas que hace muellas las callas Diffan y el coble, compré las pantallas Yo sé que tú me piensas, baby Quería hacerte mi first lady I just wanna fuck you Tell me where you been at Remember me isn't lately I will have a new love, maybe Baby, come back, don't make me We should have sex, sex, sex Like we did daily, daily Pa' acá buscarte Oye, muy bien hasta ahora Es una canción con bastante ritmo Sí que es verdad que se nota Que se acerca el veranito Se acercan los festivales Y la verdad que esta canción Yo creo que todavía Tiene que tener un puntito más Porque no creo que Sean cuatro minutos y medio De canción con el mismo ritmo Me rayaría No me disgusta Y no haría que la canción diga No me gusta Es posible Pero creo que Lo vería demasiado previsible Para hacer un tema Entre Mike Tower Y Bad Bunny No, joder Que es un junte de la hostia Es que aquí parece que la base Como que frena un poco ¿Sabes? Como que va a bajar Tío Dime que somos Dime que fuimos Dime que seremos Dime que seremos De para que el paso Que no te hemos Siento que al final Ninguno de los dos No conocimos Que diablo fue lo que hicimos No, baby Ay, pa chingar Estoy pa ti Todas las veces Que tú pidas A ti yo te daría De por vida Que eres mala Una diablo Venenosa Se me olvida Y quiero otra Despedida Ay, pero ya Goodbye Adiós Sayonara No me beses ¿Por qué se me para? Imposible decirte Que no con esa cara Nuestra historia De amor fue bonita y rara Ay, ya es verdad Bueno, este Bad Bunny Este Bad Bunny De un verano sin ti Es la entrada Ay, ay, ay Sabes, o sea Este Bad Bunny De un verano sin ti Bueno, Benito Es que yo creo que hay que saber Diferenciar Bad Bunny y Benito ¿No? Ahora mismo Eh, sí que verá Que nadie sabe Lo que va a pasar mañana Es lo más cerca Que podemos ver A Bad Bunny De 2016 O 2016 2015 Etcétera Pero La verdad Que Oye El tema está guay Pero yo creo que es un tema De varias escuchadas Porque Sí que verá Que yo ahora mismo Estoy notando La base Super Aita Y no escuché demasiado Claro A lo que dice Mike Tower Y Bad Bunny ¿Sabes? Como que la base Está como la misma Histura De sus voces Entonces No termino de diferenciar Bien lo que dice Ni mira Que Mike Tower Es de las personas Que más clara Escucho Y Bad Bunny También ha trabajado Mucho de eso En los últimos años Tú eres una diosa Y como tú a otra Yo no voy a encontrar Tú tampoco En tu vida Yo fui lo más real Yo era fiel A tus ojos Y a tus labios Leal Pero no No somos igual Yeah Tú Fistona de mis amores Yo solamente fui otra De tu ex A veces me río Leyendo los textos A veces me río Pero es del estrés No sé cuándo Fue que murió el interés No sé si aún te dejamos Vale lo mismo Cuando es en inglés No sé si es buena idea Que tú y yo Chingamos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Mejor sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerda lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando Que adivino Siga tu camino Ya creo que esto Tiene que formar parte de algún álbum o algo Porque me parece un poco raro Que haya sacado esto Por la puta cara ¿No? Personalmente hablando O sea Tiene que haber un porqué De sacar este Ah mira Aquí está Aquí está Bueno la letra Por si acaso Y todo eso Pero bueno Que se entiende guay Lo que pasa es que la base Para mí es como que No termina de De dejar visible De todo lo que es Las voces A ver Mi opinión sincera Mi opinión sincera Que el tema es Lineal ¿Vale? Es un tema lineal Un tema de 4 minutos y medio Donde tiene Dos artistas De la puta hostia Tiene esta Mike Tower Que este año está muy bien Está colaborando muy bien Y me está gustando mucho Y creo que lleva una línea Bastante interesante Y fíjate que Aunque la vida azul No ha sido mi álbum favorito Si que verá que The Luz De ese álbum Me gustó mucho más Porque tiene temas Y tiene canciones muy guapas Como por ejemplo En Rata La Capi Etcétera La cosa está En que si que verá que Se me ha hecho raro Que teniendo este junta Hayan sacado esta canción Que si que verá que Para escuchar a Mike Tower Está guay Porque lo escuchas En otro estilo Que no es un maleanteo Que no es un palabreo Etcétera Puede ser Pero a Vaz Bunny Yo creo que ya lo hemos escuchado Muchísimas veces Y cuando escuchas a Vaz Bunny En este tema Te da la sensación De que estás escuchando Un tema de un verano sin ti O que ya has escuchado este tema Al menos yo he tenido Esta sensación Yo creo que En parte también Es un tema De escucharlo más veces Y es un tema Que a lo mejor Tienes que darle más vueltas Hasta que Te acabe picando El gusanillo ¿No? Yo creo que Que a lo mejor Si que puede ser eso Así que vamos a ver Otra escuchada Ahora parando Ahora viendo un poco todo ¿Vale? Porque si que me verdad Que bueno Que Mike Tower Y va a pulir Lo escuchamos En estamos arriba Lo escuchamos En puestos Pague real Y si no me equivoco Yo creo que Es la tercera vez Que salen juntos La intro está potente Es que tío No Es que Se me va a pegar Se me va a pegar Esta segunda escuchada Sigue tu camino Siempre recuerdo Lo que un día fuimos Sé en quien estás pensando Que adivino Es que a ver También te digo En cuatro minutos y medio El estribillo Se repite mucho Y dentro del estribillo Sigue tu camino Entonces al final Es que ya Tu cabeza Se hace al tema O sea Con el speaking Loco Cariño Cariño Si te quiero Tienes a fuck you Tell me where You been at I've been with my Chinese lately I will have another love maybe Wow El inglés Mi tacho Diablo T.J. Can I go to the toilet Please my T.J. Que si bro Que se te acaba pegando Y a lo mejor Y a lo mejor Mike Tower Cuando venga aquí a España Y se lo cante En un festival Hazme caso Que la gente lo va a cantar Tío Al principio modelito Tampoco Tampoco termino de gustar Y fíjate ahora Lo que es Siempre recuerdo Lo que un día fuimos Sé en quien estás pensando Que adivino Lo que pasa es que hago También muy difícil Que me parece Que ha hecho Es que Como Yo creo que No sé como decirlo Yo creo que Para los fanáticos Lo mejor sería Saber Que tema va a sacar Me explico Algo muy difícil Que es algo Que es una persona Que conozco Que soy yo Es tener dos personajes Y que los dos personajes Que estén a la misma altura Uno es Y otro es Benito Y yo igual Está papi Gaby Y luego está Guay del Alejandro Y los dos Están a la misma altura Pero cada uno Tiene un estilo Yo soy más Actual Papi Gaby es Actual Igual que el Alejandro Es barro Es infierno Es jungla Welcome to my jungle Yo creo que aquí Estamos viendo a Benito Y cuando está metiendo Su parte Que dice Ey Ey Tiritera Tirito Ey Nanima Nanima Ey Yo siento Que estoy escuchando El tarot ¿Sabes qué te quiero decir? Y por eso Tío Yo creo que El estilo No tiene nada que ver Con cuando tú pones En el título Benito ¿Sabes qué te quiero decir? Tu guay no me he explicado La parte final Ay mola La parte final es De hecho el tema Creo que la provincia Está ahí Que nos mintamos otra vez Que cometemos el mismo error otra vez Májol Sigue tu camino Y tú también Y yo no soy el mismo Siempre recuerda Que un día fuimos Sin quien está pensando Que adivino Pero Sigue tu camino Yo voy a poner el final Loco Que no estoy en el mal Pero lo que más mola De la canción Es cuando acaba Tío Esto 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 Continúa Otro tema Me ha parecido Ver que Mike Tower En Instagram Han puesto algo Rollo El EP Rollo como la pantera O algo así A ver Vamos a verlo La pantera negra Tío Claro Ya Mike Tower Que lo conoce Como la pantera Tío Bueno Gente Hasta aquí la reacción Nada Deja tu like Suscríbete Espero que les haya gustado Ponedme en los comentarios Que les ha parecido Y temas Yo la verdad Que al final La segunda escuchada Me ha molado más Por eso creo que Los temas Hay que escucharlos Varias veces Así que un abrazo Muy fuerte Apoya el canal De Wighter Alejandro Nos vemos en el próximo vídeo De la game 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 Kid Mamadito Sopladito Me está dicho Chao Chau Más El Chau Abova Gracias por ver el video.